Música Muchos creen que sufrimos porque estamos condenados Por eso estamos obligados a grandes sacrificios para sobrevivir Para borrar los pecados de las vidas pasadas Como si Dios fuera un juez, no un padre Como si el pasado y el más remoto fuera posible en el presente Lo malo se paga enseguida y esa deuda es invento de nuestra conciencia, no de Dios Como la mano que meto en el fuego se quema ahora, no mañana En el mismísimo acto está la recompensa o el castigo No se puede seguir cargando una cruz dos mil años después Es la hora de la razón y la razón de nacer es vivir Y solo se puede vivir en plenitud Haciendo lo que se ama para vivir en un constante goce Cantar hasta convertirse en el canto Bailar hasta desaparecer en la danza Hasta convertirse en la danza Encender la hoguera del amor hasta convertirnos en el mismísimo fuego El tesoro más grande que llevas dentro es el amor Que te lleva graciosamente de lo humano a lo divino Pero para encontrarlo debes conocerte Y para eso debes ser honesto contigo mismo Y para eso debes estar despierto Atento a la pequeña voz que te llega desde lo más profundo No a los gritos de la multitud que te rodea Libre de los que, en nombre del amor Quieren encadenarte a su hastío, a sus tediosas reiteraciones